Hola, bienvenidos a Actívate en Casa. Te saluda tu amiga Vanessa León, instructora del IPD. En esta oportunidad te traigo un entrenamiento HIIT o de intervalos. ¿Estás preparado? ¡Empecemos! Bueno chicos, estos ejercicios de intervalos son de alta intensidad, pero lo haremos básico. Así que el primer ejercicio que vamos a realizar es una polichinela o jumping jump. Entonces, separamos las piernas, juntamos los brazos, juntamos las piernas y separamos los brazos. Ok, lo hacemos de forma continua unas 5 veces. Muy bien, ya lo tienes. El segundo ejercicio es el skipping. Corremos rápidamente en nuestro sitio. Ok. Listo, ya lo tienes. Tercer ejercicio es el skipping con rodilla arriba. Entonces, esto lo vamos a hacer igual rápido. Repetimos 5 veces. Listo. Cuarto ejercicio es el split jack. Pierna derecha adelante, brazo contrario. Pierna izquierda adelante, brazo contrario. Entonces lo vamos a hacer de forma continua. Igual lo repetimos 5 veces. Muy bien. Ya tienes estos 4 ejercicios. Ahora vamos a hacer una combinación. Bueno chicos, lo que vamos a hacer con estos ejercicios es darle 20 segundos a cada ejercicio y 10 segundos de pausa activa. Luego de ello, formaremos un bloque de 2 minutos. ¿Estás preparado? Entonces, empecemos. Sigue. Muy bien. Hacemos una pausa activa. Levantamos las rodillas. Muy bien. Pasamos al siguiente. Skipping. Durante 20 segundos. Lo más rápido que puedas. Sigue. Anímate. Vamos. Listo. Pausa activa. 10 segundos. Levantamos la rodilla. Listo. Empezamos el siguiente. Igual. Skipping con levantamos una rodilla. Vamos. Inhala. Exhala. Eso. 10 segundos. El último. Split jack. Empezamos. Muy bien. Marchamos. Vamos. Bueno chicos estos 4 ejercicios de 2 minutos lo podemos repetir hasta 5 veces Bueno amigos hemos llegado al final de esta sesión Recuerda que después de una actividad física es muy importante un estiramiento prolongado de 5 a 10 minutos Nos vemos en una siguiente oportunidad